Música Que añoro playita mía que cuando niño pase feliz Sobre tu arena pase mil noches contando estrellas que yo matizo Allí en tu suelo con mi morena juré de amor por primera vez La abuela paro de la palmera calme mi sepulto a Rosa Inés La abuela paro de la palmera calme mi sepulto a Rosa Inés Llego me encuentro, quiero volver Vivir sin verte no puede ser Ver a mis padres y a mi morena en mi obsesión Quiero que vuelva a ser alegre mi corazón Ver a mis padres y a mi morena en mi obsesión Quiero que vuelva a ser alegre mi corazón Música Y si mi tierra crucé los mares pero ninguna me cautivó Ni su mujer ni sus cantares tienen la gracia que Dios me dio Vaya querida de Santa Marta, adorada al boca novia del sol Como una madre nunca te apartas de ese canto puro arreglo Como una madre nunca te apartas de ese canto puro arreglo Llego me encuentro, quiero volver Vivir sin verte no puede ser Ver a mis padres y a mi morena en mi obsesión Quiero que vuelva a ser alegre mi corazón Ver a mis padres y a mi morena en mi obsesión Quiero que vuelva a ser alegre mi corazón Música